¡Sí! Acá estamos En el peor día de la vida Mojados hasta los lunes No sé si se podrá ver la lluvia No sé si se verá, pero hay harta agua cayendo Harta agua cayendo Estamos en el viernes de Comic Con Sí, estamos en la entredita Y ya abrieron la suerte y todo Como la tira y media No sabemos Pero igual, así que Hace mucho frío, nos ganamos un gran resfrío Pero acá estamos Esta es la peor introducción Está mal lanzada, así que ¡Perdonen! Y... ¡Entremos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¡Hola! Les habla el bantiero Vengador Justiciero, un saludo para todos los triquitopedios de parte de El Castigador y de... ¡Ah! Eran Drian Con credencial pasen, ¡ menor mal que hicieron! Ya estamos dentro del evento Y la primera crítica, o podríamos decir dedo arriba que damos, es la distribución Por fin, miren, por fin distribuyeron más ampliamente las cosas Es un recinto grande y está muy bien distribuido Dedos para arriba para esa parte, muy bien La parte de la comida está un poquito chica, pero aún así, por otro lado Y bueno, lo malo es el precio Los precios, eso sí Son espantosos los precios Pero para eso hay que traer el cocapi Claro Ya frikis, continuamos entonces con el frikiblog número 8 especial Comic-Con ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Uy chicos, acá tenemos unos amigos de Argentina, imagínense, de Argentina acá. Cierro, papel o tijera larga. Ustedes saben que hay de esas cajitas en Estados Unidos que vienen con muchas cositas. En Chile también están, y son Kids Box. Miren que lindas las cosas que traen. Estas son innovación de Viña del Mar. Sí. Que por fin acá en Chile se están haciendo. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Oye Nicole, ¿y por qué tenemos premios? Porque recuerden que estamos de aniversario, cubrimos 2 años 2 años este mes Una bolsita con premios, un montoncito de premios Y le faltan cositas Y nos faltan cositas que poner Nosotros lo que vamos a hacer son cajitas Como una Geek Box Pero esta va a ser la Freaky Box Mini Porque es chiquitita Pero tiene cositas muy lindas Aunque sean pequeñas O sea, van a ser 3 sorteos En los videos Entonces el próximo video va a empezar a correr todo ese tiempo Porque vamos a dar el anuncio de qué trata el concurso o concursable Nos pueden seguir en la fanpage que lo vamos a avisar Pero va netamente de los videos Para enterarse de cómo va a ser hacer la base O lo que tengan que hacer, van a tener que ver el video Vamos a avisar solamente por la fanpage Lo que sí, vamos a dar menciones a nuestros queridos tienditas que nos apoyan Sí, nos pisearon varias tiendas Vamos a hacer mención especial a cada una de ellas Para que las visiten, para que sepan quiénes son Y les pido más cosas Porque tienen muchas cosas muy lindas ¿Qué te compraste maldita? Me compré un Mospata, ¿divinen de qué? De Tonico ¿O no? Sí Pero tiene gatitos Sí ¿Qué le compraste tú, Neco? Yo también me compré un Mospata Un Mospata Un Mospata He dado jugo caleta con esta serie en los... El último tiempo El último tiempo El último tiempo Nyaa Academy Boku no Academy Nyaa Me gusta, me gusta, me gusta Y está lindo porque salen muchos personajes aquí Me compré varias cositas, como podrán ver acá Tenemos un llavero de R2 Que todavía está con el precio Jajajaja Un Dog Tag Fan Pack de Angry Beer Que son estos colgantes metálicos como militares Sí Y... Y unos stickers de Minecraft El fanático del Minecraft A propósito de la cosplayer que vino Le compré una de sus fotografías Y autografiar Ahí ven el traje de Power Espectacular Ven el traje de Power Espectacular Le queda demasiado bien Para mi gusto Es una de sus mejores cosas Aunque tiene muchos Pero es una de las mejores cosas Sí ¡Nyaa! ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! Que está espectacular Yo veo ese logo y escucho ¡Wonder Woman! ¡Wonder Woman! Oye, estas cositas nos regalaron Al entrar en el evento Y no las hemos abierto Así que vamos a abrir una ¿Qué es esto? Lo comentario ¿Qué es esto? Es un proyector En este caso del Doctor Octopus Sí, mira Y Nekwan tiene The Wolverine Ahí se nota Ahí está Ya Le voy a mandar el proyector Como la imagen del monito que sale afuera Ah, perfecto Super lindo En este caso debería ser así Pero... ¿Quién sabe? Vamos a ver en la noche Se acalaron al entrar Que la Nekwan también tiene uno Y también vamos a abrir Vamos a abrir Yo tengo un dragón De cómo entrenar a tu dragón Valga la reputación Un dragón Y yo tengo ¡Bombombee! ¡Bombombee! Oye, está bonito Sí Tiene el ojo medio diabólico Pero está lindo Está bonito También nos regalaron Los de Sci-Fi El Chapita De una serie nueva ¡Los de Siphi! ¡Siphi! Llego peor al Ticket Del nuevo Gatitos Que va a salir en... En Pokémon En Pokémon ¡Tarán! Muchos fanáticos de Pokémon Zoran Este es uno de los iniciales del Pokémon Zoran Oye, son los Tickets chiquititos Que hacen los ilustradores Pero es que me reí mucho con este ¡Está muy lindo! Está muy gracioso Está muy gracioso Mira, ahí sí Hay un poco ¡Está muy chistoso! Póster que nos dieron cuando me saqué La super foto Está buenito De Fuerza Weiken Está super lindo De Fuerza Weiken Y el panda dijo ¡Oh! Ah, bueno Que nos dieron la parte de cine ¿Por qué? Y la Necon se encontró un póster Yo me encontré un póster Tirado por ahí Porque está muy roñoso Está un poquito roto Pero está lindo De Avengers Y encima tiene relieve Sí La última cosa Fue muy entretenida Fue divertido ¡Nan dan! Tenemos unas fotos Con los youtubers famosillos Con algunos de los famosillos Que tanto les quieren y gustan Está el Marvien Que está con Rando Sí Está Nitan Zorron Y Fabio Torres Y Fabio Torres Y nos enviaron un saludo Se sacaron una foto Con nosotros Cuando les dijimos que éramos de Youtube También ahí empezaban relajados Estaban contentos Marvien con sus tres P ¿Qué pasó con el Güeña? Y todo ese tipo de cosas Bueno, ahí van a ver el saludo Que estuvo espectacular Y se lo agradecemos Le damos mucho presión A todos ellos Y también tenemos que mencionar Que Marvien es una de las grandes causas Que nosotros tenemos en Youtube Sí A pesar que no hacemos el mismo video Que hacen ellos ni él No, pero fue como una gran inspiración Sí, porque cuando los veía Y yo dije ya Y no fue demasiado entretenido Y los veía bastante Ahí va nuevamente el agradecimiento Para estos youtubers Que fue muy gracioso Son súper relajados Súper buena onda Muy buena onda Muchas gracias Ojalá vean el video Oye, nos faltó mencionar Gracias al oficio Del bolsillo de Nekoan Nos compramos nuestras tarjetas Del transporte público Las VIPs Las VIPs De Comic Con Chile Que tuvo una franquicia Ahí con Metro Sí Y está linda Me gustó también Está súper bonita Ya Entonces Friki Llegamos al final Con la hora de decir bye bye Decir bye 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 El final del Friki Lock Número 8 Friki Lock 8 Especial Comic Con Chile 2016 Chicos, como siempre Suscríbanse Comenten Den like Que eso siempre se agradece Y nada pues chicos Muchas gracias por acompañarnos En este Friki Lock Número 8 Nos vemos en el siguiente video Muchas gracias por ver Bye